Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde el canciller ruso Sarai Lavrov ha alertado que Rusia colocará misiles en Europa si es que lo hace los Estados Unidos, esperamos que esta información sea útil para ustedes y desagrado, empecemos. Rusia hará una respuesta simétrica al nuevo despliegue de misiles de Estados Unidos en Europa para defender la soberanía nacional, afirma el canciller Sergei Lavrov. Lavrov ha asegurado desde Roma, la capital italiana, que Rusia no busca colocar misiles en Europa antes de que lo haga Estados Unidos, pero ha dejado en claro que Moscú no dudará en responder ante cualquier nuevo despliegue de misiles por parte de Washington. Un nuevo despliegue de misiles por Estados Unidos en Europa provocará una reacción de espejo de nuestra parte, cualquier medida conllevará la reacción de Rusia. El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que Rusia no colocará misiles en esta región si no lo hacen los estadounidenses, ha señalado este viernes el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano Luigi Di Maio. Lavrov asimismo ha aprovechado la ocasión para denunciar que ningún país occidental, excepto Francia, se molestó en considerar una propuesta rusa relativa a entablar negociaciones sobre la carrera armamentista en Europa. El ministro ruso se refería a la propuesta hecha en agosto por parte de los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para declarar una moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y mediano alcance tras la retirada unilateral de Washington del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés, firmada en el año de 1987 entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, se teme que Estados Unidos decida desplegar misiles con capacidad nuclear en Europa para hacer frente a lo que llama la amenaza rusa tras su decisión de abandonar dicho pacto. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿consideras necesario el despliegue de misiles por parte de Rusia en el caso de que Estados Unidos lo despliegue en Europa? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.